Música 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 ¿Qué vas a hacer con ese negro chachá? Que se quiera nominarte los otros ¿Qué vas a hacer con ese negro chachá? Que se quiera nominarte los otros De la hechicería, que se ha concentrado en ti De la hechicería, que se ha concentrado en ti Ya me dice de la toma muchacha Quiere la yo te con hojitas de querer Ya me dice de la toma muchacha Quiere la yo te con hojitas de querer De las mujeres divinas, tú serás para mí De las mujeres divinas, tú serás para mí Que se haría, que se haría que me da la alegría Que se haría, que se haría, que se haría que me da la alegría Oye, Bobby, y ese es el sabor de la tienda esta noche Buena basadera, oye, señor Manzino ¡Y arriba las mujeres! Goza 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!